José de Espronceda nació en 1808 en Almendralejo. Hijo de una familia hidalga de fuerte regambre militar, estudió con Alberto Lista, de quien se convirtió en aventajado discípulo. Desde muy joven se sintió atraído por la literatura y por la actividad política, aficiones ambas que definirían su carrera futura. En 1823 y a raíz de la ejecución del general liberal Rafael de Riego, fundó junto a Patricio de las Cosuras una sociedad secreta en pro de la libertad cuyos jóvenes miembros se hacían llamar los numantinos. La represión política que siguió al trienio liberal motivó su encierro en un convento de Guadalajara, donde emprendió la redacción de Don Pelayo, poema épico de corte neoclásico que quedó inconcluso sobre el caudillo Astur Don Pelayo, mítico iniciador de la reconquista. Tras recobrar la libertad, regresó a Madrid, pero los acontecimientos políticos del país lo impulsaron a marchar al extranjero. Partió hacia Gibraltar y de allí pasó a Lisboa, de donde fue expulsado, por lo que hubo de refugiarse en Londres, por aquel entonces punto de reunión de los liberales españoles en cuyas reuniones participó. En Londres conoció a Teresa Mancha, con quien mantuvo una accidentada relación sentimental. Informado de los acontecimientos revolucionarios que se producieron en julio de 1830 en París, acudió a la capital francesa y poco después formó parte de la frustrada expedición liberal del coronel Chapalangarra, que intentó entrar en España. Durante su ausencia en Londres, su antiguo amante Teresa había contraído matrimonio con un comerciante, por lo que ambos decidieron fugarse juntos. Tras otra breve estancia en París, en 1833 regresaron a España, donde Procede ingresó en el cuerpo de la Guardia Real. Sus inquietudes políticas, sin embargo, le valieron un destierro en Cuellas, en 1834, y posteriormente el traslado a Badajoz. También debió esconderse tras la llegada al poder del conde de Torreno, contra cuyo gobierno se había revelado. Durante sus breves etapas en Madrid, José Desproceda participó activamente en la vida literaria de la capital y, a pesar de sus frecuentes encarcelamientos y destierros, pudo escribir sus primeras obras. El contacto con la poesía romántica europea, Lord Byron y Walter Scott, entre otros, influyó en él poderosamente y orientó su propia producción poética hacia un romanticismo exaltado, pletórico de ritmo, color y fantasía. En 1834 publicó Sancho Saldaña, una novela histórica y por la misma fecha se escribió varias comedias y el drama histórico Blanca de Borbón, editado póstumamente. El reconocimiento público, sin embargo, le llegó gracias a su producción lírica, publicada a partir de entonces en varios diarios y revistas. La aparición de su ambicioso poema titulado El estudiante de Salamanca en el periódico El Español supuso su primer gran éxito, de visitación del mito literario de Don Juan. El héroe se tiñe en esta versión de caracteres románticos y se enfrenta a la sociedad y a Dios desde una postura de abierta rebeldía. El Diablo Mundo, el segundo de sus grandes poemas, constituye una versión épica y moral de la España de su tiempo, que trasciende a epopeya de la humanidad entera. En paralelo, incrementó su actividad política, en especial tras la publicación del opúsculo El Ministerio Mendizábal, en 1836, en el que incluía ideas de Saint-Simon. Por aquellas fechas, la relación con Teresa era ya insostenible y ésta le abandonó, lo que lo sumió en una fuerte depresión. Posteriormente, mantuvo relaciones con Carmen de Osorio y con Bernarda de Beruete. En septiembre de 1840, la victoria liberal y la posterior regencia de Espartero le permitieron dar el salto a la primera fila de la palestra política española. Elegido deputado a cortes por Almería, luego fue nombrado secretario de la legación española en La Haya. A su muerte, acontecida subitamente en 1842, era considerado el mejor poeta español del momento, amén de un político de prometedora trayectoria. Ello motivó que su entierro, en el que se dieron escenas de hondo dolor popular, fuera uno de los actos multitudinarios de la época. Si hablamos de las obras de José de Espronceda, el nombre más destacado de su producción es, sin duda alguna, el estudiante de Salamanca. Estamos ante un extenso poema narrativo cuya primera parte apareció en 1837, pero que no se pudo leer de forma completa hasta el 1840. Cuenta con un total de 1.704 versos y una estructura dividida en cuatro partes. La temática de este poema es la leyenda de Don Juan Tenorio. En este poema nos encontramos con que Espronceda aprovecha algunos de los motivos que ya se podían ver en otras versiones sobre Don Juan, como por ejemplo, la presencia de la locura, la mujer presentada como un esqueleto, la muerte presente en todo el poema, etc. Los personajes principales de esta obra son Doña Elvira y Don Félix, el estudiante de Salamanca. Al comienzo del poema se hace una descripción de Salamanca y de Don Félix de Montemar, un hombre muy mujeriego el cual se enamoró, entre otras muchas, de Olvira, una joven que cae rendida ante los encantos de este hombre. No obstante, el estudiante no tardará mucho en cansarse de ella y en abandonarle sin tener en cuenta los sentimientos de la joven, que tras mucho dolor acaba muriendo de pena y dejando una carta para su amado. Don Félix estaba jugando las cartas con sus amigos cuando se presentó allí Don Diego, hermano de Elvira, con la intención de matar y vengarse de la persona que insultó y causó la muerte de su hermana. En la pelea murió Don Diego a manos del estudiante. Poco después de su muerte, Don Félix ve a una mujer arrodillada en la calle del ataúd tapada con una túnica blanca y decide seguirla. Intentó hablar con ella, quería saber quién era y dónde iba, pero la mujer no contestaba. Se dirigía al cementerio y tal era su curiosidad que la siguió a través de un pasillo donde contempló su entierro. Finalmente, la mujer le llevó hasta una capilla donde le rodeaban unos esqueletos que le gritaban continuamente que destapase el velo que cubría la cara de la mujer. El estudiante lo destapó, vio que era Elvira y murió de semejante impresión. En este poema nos encontramos con una estructura muy bien definida y organizada, que nos ayuda a entender mejor la trama y conocer a los personajes. Además del estudiante de Salamanca, hay otras obras de José de Espronceda que también son muy importantes estudiadas. Una de ellas es la canción del pirata, una composición lírica que rinde homenaje al carácter de los piratas, a su modo de vida y a su pasión por la naturaleza y la libertad. Y es que la figura del pirata contiene muchos de los elementos definidos por los románticos, como es la soledad, la comunión con la naturaleza, la vida vivida en su máximo esplendor, etc. Este poema se publicó en 1835 dentro de la revista El Artista y en sus versos podemos ver cómo Espronceda admira a los piratas por su libertad y por su manera de vivir de una forma tan diferente y alejada de las normas impuestas por la sociedad. Actualmente este poema es uno de los más representativos del romanticismo literario español y se recogió en el libro Poesías de 1846. Además, forma parte de una colección de cinco poemas que José Despronceda escribió a ciudadanos que vivían de manera diferente en nuestra sociedad. Personas que habían establecido sus propias normas y que estaban marginados de las convenciones sociales. Los piratas, los mendigos, los verdugos, los cosacos y los reos de muerte. Y por último, hablaré del Diablo Mundo, otra gran obra de Espronceda. Es un poema extenso que se quedó inacabado por el pronto fallecimiento del autor. Empeció a escribirlo en el 1839 y algunos de sus fragmentos fueron publicados en importantes revistas de la época. Es una composición que trata de diferentes temas como Dios, la muerte o la vida. El poema cuenta con elementos del drama y de la narración en un texto muy original y sorprendente. Es una obra muy compleja que nos muestra una perspectiva irónica de un mundo dominado por el mal, el Diablo Mundo. En este texto hay reflejos de otras obras románticas europeas como Fausto de Goethe o Cándido de Voltaire. Por supuesto, también hay huella de Calderón de la barca y su vida es sueño. El protagonista de la historia es Adán, un hombre que se ve con la tesitura de tener que escoger entre la vida o la muerte. En el mismo título del poema ya podemos percibir la idea que tenía Espronceda sobre el mundo. La maldad estaba inerte en él, como una parte más de su identidad, como algo inseparable de su esencia. La obra inacabada está dividida en siete actos que comienzan con un preludio donde el poeta, personaje del texto, debe escoger entre la vida y la muerte. Lo innovador de este poema lo encontramos en que Espronceda apuesta por crear un narrador en primera persona que, en muchas ocasiones, tiende a confundirse con la voz del autor. Esta confusión se ve acrecentada porque el narrador interrumpe el relato, incluye diferentes pensamientos irónicos y comentarios que no sabe bien si son del personaje, narrador o si son del autor. Gracias. Gracias.